Bueno, ahí tenemos, mirá, para intercalar a los artistas, perfecto, la cri, está con todo, es el pulpo, le decía yo, con todo, ya viene impresionante. Bueno, vamos a presentar, vamos a presentar a nuestro amigo, con un fuerte aplauso, Manolo. Hola Manolo, querido, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Te veo el anillo que tenés ahí, es un anillo de piedra negra. Sí, se ve, ¿no? Mi papá me dejó, de herencias me dejó uno. Este no es, ¿eh? No, 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 el mío lo tengo, uy, no sé dónde, está guardado. Yo salgo con los de fantasía, los de oro los tengo guardados. Ah, claro, los de oro los tengo guardados. Si no te cortan, te cortan un dedo. No, a lo mejor te lo sacan, porque te van a... No, no, no pierden tiempo, te lo cortan el dedo y listo. Oh, mirá, todo tan rápido, que a ver, el anillo no te corta el dedo y te llevan el dedo. Para tener algo, pero ahora, ¿viste? ¿Pantalón no te lo sacas corto o no? Zapato. Zapato, no, bueno. Bueno, Manolo, qué alegría tenerte, Manolo. No, la mía, la alegría es mía, que me invites para seguir. Genio total. Hoy como Manolo te tenemos. Sí, sí. Porque si no sabés traer tus personajes que son... Ah, sí, no, los personajes ya están un poco desgastados, ¿viste? Entonces lo vamos a dejar que... Hoy viene Manolo el original, sería. Exacto, sí. Exactamente. Bueno, Manolo, están todos listos ahí, nuestro amigo Edu. Cuando quieran nomás. Perfecto, bueno, canta con nosotros en busca de tus sueños, nuestro amigo Manolo. Que suficiente para mí, porque quiero siempre más de ti, hoy quisiera hacerte muy feliz, hoy, mañana y siempre hasta el fin. Mi corazón estalla por tu amor, y tú crees que esto es muy normal, acostumbrada, estás tanto al amor, que no ves, yo nunca he estado así. Si de casualidad me ves llorando un poco, es porque te quiero a ti, es porque te quiero a ti. Y tú te vas jugando a enamorar, todas las ilusiones, vagabundas que se dejan alcanzar, y no verás que yo lo que te ofrezco es algo incondicional. Y tú te vas jugando a enamorar, te enredas en las noches, con historias que nunca tienes final. Te perderás dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar. No suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti, hoy quisiera hacerte muy feliz, hoy, mañana y siempre hasta el fin. Mi corazón estalla por tu amor, y tú crees que esto es muy normal, acostumbrada, estás tanto al amor, que no ves, yo nunca he estado así. Si de casualidad me ves llorando un poco, es porque te quiero a ti, es porque te quiero a ti. Si tú te vas jugando a enamorar, todas las ilusiones, vagabundas que se dejan alcanzar, verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional. Si tú te vas jugando a enamorar, te enredas en las noches, con historias que nunca tienes final. Y tú te perderás dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar. Si tú te vas jugando a enamorar, te enredas en las noches, con historias que nunca tienes final. Te perderás dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar. Te perderás dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar. ¡Guau! Fuerte ese aplauso, Chaque Puñeto, a nuestro amigo Manolo. Impresionante. Hiciste bailar a todos, Manolo. Sí, sí, mirá. Impresionante. Mucha gente tenemos, ¿eh? Viene mucha gente a ver, ¿no? Y la gente, lo que pasa es que sabe que venimos hoy. No, no, no se armó una bailanta. Y lo que pasa es que está todavía la gente con miedo y esas cosas, pero ya de a poquito se está soltando todo. Tiene más vergüenza ellos que yo. Yo pongo la caripela. Nada, un genio total. Bueno. Sí. Manolo, querido, un placer, como siempre. ¿Qué te voy a decir? Un genio. Nos estamos viendo. Estoy a tu disposición siempre que necesites algún rellenito para completar. No, usted, yo sé que cuento como sé. ¿Querés mandar un saludo a alguien en la inspección? Sí, sí, te voy a decir. Vos sabés que mis hijas están lejos. No alcanzan a ver toda la imagen de acá. Pero sí, por redes sociales la ve todo el mundo, ¿eh? Tengo un amigo que es el que me... no sabe nada de música. Pero él se da cuenta cuando yo estoy haciendo algo mal. Es el que me corrige los defectos. Ah, mira. Una hoja grandota, sí, ¿viste? Pero él sabe. Te tenés que mover, te tenés que poner más ganas. Y todo eso. Como un asesor. Y le mando un saludo para entonces, para... el sobrenombre. Pataco. ¿De acá de Venado, eh? Sí, sí. Le mandamos un saludo bien grande a Pataco que le está dando una mano a nuestro amigo Manolo, ¿eh? En toda la asesora. Esto te va a salir caro, ¿eh? ¿Va a salir caro esto, Manolo? Claro. ¿Qué tiene un... Ah, no, la China allá. ¿La China? ¿Qué pasó con la China? A ver qué... Hola, Manolo. Oh, ¿qué? ¿Lo conoce a Manolo? Sí, hemos compartido algunas fiestas y hemos bailado algunas cumbias. Uh, la China es reconocida. No entiendo, no entiendo. No entiendo. Los chinos dicen así cuando quieren zapar. Ah, mirá. ¿Qué sabe la China usted? Parece acá que así sale bien en la cámara. Porque se va a chocar cartera allá. Sí, cada vez más atrás no van a salir ni los zapatos. Bueno, pero ya está. Bueno, muchas gracias por todo. Gracias a vos. A vos, a Cristina, a todos en general. A toda la producción, a todas las chicas de producción. Que está acá en la... Toda la parte de 10. En la parte de sonido, perfecto. Bueno, se me va. Esperamos el jueves 4 de noviembre. Ahora este jueves lo encontramos en 1097, ¿eh? Arriba de ese escenario. No me explicaste. Canté una vez en ese escenario. Bueno, pero después te voy a explicar bien, entonces. Te esperamos el jueves. Vamos a cantar ahí arriba. Vamos a cantar ahí. Queda una puertita para abajo. Está el camarín. Vos, no te preocupes. La escalera para arriba. Exactamente, exactamente. Nos vemos fuerte ese aplauso para nuestro amigo Manolo. ¿Cómo habla? Le gusta hablar a Manolo, ¿eh? Es ese conductor de televisión, Manolo. ¿Cómo le gusta hablar? Bueno, seguimos, seguimos. Venimos bien con el tiempo.